Bueno, buenos días, como ya me presentó la doctora Naticia Muzio, voy a empezar. Mi proyecto se enfoca sobre todo en el estudio de la conducta sexual masculina, y la conducta sexual masculina se ha escrito que tiene varias fases. La primera consta de una fase pre-copulatoria, en la cual se encuentran todos los parámetros que nos indican qué tanto quiere copular el animal, qué tanto interés tiene por copular, como podemos ver ahí. Luego, la segunda fase consiste en la fase copulatoria, que es el acto coital, como podemos ver ahí. Y dentro de la fase pre-copulatoria, hay varios métodos de medirla. Yo hice una prueba llamada motivación sexual incentiva, la que voy a explicar más adelante. Y la conducta coital se mide evaluando propiamente la conducta sexual de la rata, también la voy a explicar más adelante. Y después de que esté el acto coital, hay una fase post-copulatoria, en la cual se pierde el interés por copular la parte del animal. Y bueno, uno de los parámetros importantes que toca mi proyecto es el periodo refractario. Es el cual después de que el macho alcanza una eyaculación, pierde todo interés, pierde toda conducta sexual y se queda a descansar. Ahí podemos ver la imagen más o menos. Bueno, dentro de la parte pre-copulatoria, yo hago una prueba que se llama motivación sexual de la iniciativa, la cual es este modelo que vemos aquí. Esta es una caja, la cual tiene dos cajas más pequeñas, adyacentes, en la cual, en esta caja se pone un macho y una hembra. En este lado se limita un área para estudiar, se pone a la ratita en esta caja por 10 minutos y se observa cuánto tiempo pasa en las cercanías del macho o en las cercanías de la hembra. Esto nos dice que tanto interés tiene por copular el macho, ya que el animal no tiene contacto directamente con el macho o con la hembra, pero aquí se pueden ver unos orificios que hacen que el olor, tanto del macho como de la hembra, salga. Entonces el macho, bueno, la ratita realmente lo que puede percibir es el olor del macho o de la hembra. Él lo percibe y, bueno, busca al macho o a la hembra y vemos cuánto tiempo pasa buscando, no va a decir total de 10 minutos. La conducta sexual masculina o la parte copulatoria de la conducta sexual, lo medimos con patrones conductuales, los cuales son la monta, la intromisión y la eyaculación. La monta es tal cual el macho agarra con las extremidades los flancos de la hembra y se sube. Cuando desmonta la hembra es, digamos, pausalamente, lentamente. La intromisión es de la misma manera que la monta, con las extremidades agarra a los blancos de la hembra, solamente que a la hora de desmontar a la hembra es una desmonta más violenta, más rápida. Y la eyaculación se parece generalmente a la intromisión, solamente que este es el patrón conductual que la caracteriza. Una vez que el macho eyacula, en vez de desmontarla violentamente, se queda ahí, se queda encima de la hembra, se queda inmóvil. Esto es como evaluamos la conducta sexual masculina. Neurológicamente la conducta sexual es regulada por el sistema de proyección bombero nasal, el cual podemos ver aquí. Este es el órgano bombero nasal, en el cual hay receptores para feromonas. Una vez que las feromonas salen de la hembra, llegan aquí. Cuando la feromonas se acopla con su receptor, este órgano bombero nasal manda una señal nerviosa hacia el pulmo olfatorio accesorio, que está aquí. Y de ahí es un relevo para que llegue la información a los núcleos corticales y mediales de la amígdala, y de ahí se puede ir por dos vías. Puede viajar por la estrella terminal hacia el área preóptica medial, y los núcleos camas de la misma estrella terminal, o se puede ir por esta vía fuga directa al área preóptica medial. Mi estudio estuvo el área preóptica medial debido a que en antecedentes que se han hecho, que cuando se ha lesionado este sistema de proyección neurológico, en machos no expertos, por esto me refiero a machos que jamás han tenido experiencia sexual, jamás han copulado, se lesionó el órgano bombero nasal y el pulmo olfatorio accesorio, y se usó una supresión de la conducta, el macho ya no presentaba nada de conducta, no estaba nada motivado y no hacía nada. Pero en machos expertos, las únicas lesiones que desaparecieron en la conducta fueron en esta área, en el área preóptica medial hipotálamo anterior. Sin embargo, dentro de estas lesiones, lesiones parciales, había cambios en los patrones de la conducta, pero el macho seguía copulando, y lesiones totales, cuando toda el área estaba lesionada, el macho no copulaba. Se intentó, después de esto, hacer, inyectar a los machos con testosterona para ver si había una recuperación, y se observó que no. Por lo tanto, esto llevó a la conclusión de que el área preóptica medial es neurológicamente el área más importante en la regulación de la conducta. Se ha abordado el tema de varias maneras. Uno de los principales que yo me basé es este trabajo de público laboradores, en los cuales estimularon esta área dopaminágicamente. Ellos lo que hicieron fueron machos inexpertos, que jamás habían tenido una conducta sexual, administraron intracerebralmente apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, en estas concentraciones. Y vieron que machos que jamás habían tenido entrenamiento sexual alcanzaban un 100% de eyaculaciones, mientras que el otro grupo, que solamente les inyectaron solución salina, tenían un 87% de eyaculaciones. Esto llevó a la conclusión de que la dopamina facilita la conducta sexual en el macho. Tiene que haber dopamina para que se presente en la conducta sexual. Por el otro lado, el otro sistema que abarca mi estudio es el sistema colinérgico. Y del lado colinérgico, este trabajo de Retana Márquez y colaboradores, lo que hicieron fue administrar escopolamina, que es un antagonista colinérgico, y oxotremorina, que es un agonista colinérgico. Lo administraron de manera intraperitonealmente y observaron esto. La latencia de monta, que es un parámetro que se toma desde que yo le pongo al macho una hembra hasta que tiene la primera monta, se ve que están aumentadas. Quiere decir que el macho se está apurando a, está tomando menos tiempo de llevar la conducta. Y en la latencia de intromisión, que es lo mismo, desde que yo le pongo el hembra al macho hasta que se presenta la primera intromisión, también se ve aumentada. Esto quiere decir que la escopolamina está facilitando la conducta sexual. Mientras que el oxotremorina se ve que el número de intromisiones que pasa en una prueba de media hora está disminuido. Así como también la latencia eyaculatoria. Entonces, esto nos quiere decir que el oxotremorina está dificultando o entorpeciendo la conducta sexual, está bloqueando de cierta manera. El problema fue que Larson lesionó completamente toda el área práctica medial y quitar al centro que regula la conducta, que es la conducta por obviedad. Pero, y aquí la administración fue intraperitonealmente, fue sistémica. Nosotros partimos de esta, ¿qué pasaría ahora si nosotros inyectamos algo que destruye a los dos sistemas separadamente directo al cerebro? De eso es que mi hipótesis, que es que si la dopamina regula el aspecto motivacional, sobre todo la fase precopulatoria y la acetilcolina, la ejecutoria, al lesionar tanto el sistema dopaminérgico y colinérgico, la conducta sexual de la rota va a desaparecer. El objetivo de evaluar es evaluar los efectos de las lesiones dopaminérgicas y o las colinérgicas en el área práctica medial y potálogo anterior sobre la conducta sexual masculina y la motivación sexual incentiva. Mi metodología constó de, bueno, la rata agüista, de la cepopista. Primero que nada, la rata en condiciones basales. Le hicimos tres pruebas de conducta sexual, que es medir por medio de cuánto copula el animal y medir cuántas intervenciones tiene, cuántas multas tiene y cuántas eyaculaciones tiene. Y dos pruebas de motivación sexual incentiva, que es la caja que expliqué anteriormente. Después de que se iniciaron estas pruebas, ya que tenemos los datos basales, procedimos por medio de este aparato llamado estereotáxico administrar intracerebralmente una neurotoxina que lesionara el sistema dopaminerio, que es la 6-hidroxidopamina. La molécula la podemos observar aquí. Y para el lado colinérgico utilizamos una neurotoxina colinérgica llamada AF64A, la cual podemos ver aquí. Una vez que las ratas fueron lesionadas, se siguió este protocolo. Se iniciaron pruebas de conducta sexual, de motivación sexual a los días 1, 3, 7, 14, 21 y 28 después de la lesión. Cuando pasó el día 28, se le deja la rata copular por 4 horas con otra rata que copule ad libitum y al día 29 se le hace otra prueba de conducta sexual. Esto para ver qué tan saciada está la rata. Se supone que teóricamente a las 4 horas de que ella y la rata tengan conducta sexual, aquí ya no va a querer más conducta porque ya tuvo demasiado. Resultados preliminares de mi experimento. Aquí los podemos ver. Esta gráfica mide el índice de preferencia, es el tiempo que pasa que el macho busca a la hembra, es decir, que tanto tiene el deseo de copular. Aquí tenemos los datos basales y aquí los días de poslesión. Se observó, lo único que podemos rescatar de esta gráfica es que en los días 1 y 3, en el grupo que fue lesionado con 6 siloxidopamina, se observó que la motivación desaparece, los machos no buscan a la hembra, no les apetece, así decirlo, tener conducta sexual. En la prueba ya de conducta sexual masculina, aparentemente, preliminarmente no vimos cambios significativos estadísticamente y la prueba de saciedad sexual, se esperaba que después de que la rata copulara 4 horas, no copulara en absoluto, sin embargo se vio que en el grupo de 6 siloxidopamina, 33% de los machos alcanzaron una eyaculación, mientras que el 75% de los machos del grupo de F64A alcanzó una eyaculación. Esto es uno de los resultados bastante interesantes. Ahora, es necesario hacer unas inmunización química contra los autoreceptores dopaminérgicos y transportadores de colinas, para esto es para evaluar el grado de la lesión que hicimos, qué tan lesionada está y si está precisamente la lesión hecha en el área práctica medial. También, falta completar los grupos tanto de F64 y 6 siloxidopamina a un grupo de 10 ratas, ya que las pruebas estadísticas que hicieron fue con un grupo de 4 ratas para F64A y 3 ratas para 6 siloxidopamina. Esto es para poder hacer una estadística sólida que nos diga que efectivamente lo que se observa es correcto, realmente no es por otros factores que puedan alterar. Y añadir un grupo SHAM, esto es una cirugía simulada, se le inyecta a la rata nada más solución salina con ácido ascórbico, este vehículo no lesiona nada, y un grupo de ratas donde lesionemos los dos sistemas, metamos tanto la F64A como la 6 siloxidopamina. Con lesiones preliminares podemos concluir que los resultados de saciedad sexual sugiere que las lesiones colinérgicas del área práctica medial están aumentando la conducta, ya que las ratas lesionadas con F64A, a pesar de copularon por 4 horas, siguieron copulando el día después, quiere decir que les está costando más trabajo llegar a la saciedad. Y las lesiones con 10 siloxidopamina parece no alterar la expresión de la conducta del sol masculino, parece que la dopamina no está regulando esa parte, y las lesiones colinérgicas y dopaminérgicas al parecer no están regulando, esto es curioso porque los resultados que tenemos preliminares están contradiciendo nuestra hipótesis. Nosotros dijimos que la conducta debe desaparecer, y al parecer el F64A está potenciando la conducta. Digo, estos son preliminares, falta hacer todo lo que mencioné anteriormente para hacer estadística sólida y confirmar que efectivamente es lo que está pasando y no se le ve a otros factores. Quiero agradecer por este trabajo a la Universidad Autónoma Metropolitana, por todo el apoyo, y a todas las personas que me apoyaron a lo largo de estos cuatro años, y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.